Para esta fecha, 14 periodistas palestinos habrían sido heridos y 21 medios de comunicación destruidos en Gaza. Hoy, en una muerte, pues, toda la clase periodística enlutada ya en Palestina, una reportera murió de un disparo y su camarógrafo resultó herido. Padre eterno. La periodista palestino-estadounidense Shirea Abu Akel, una de las estrellas de la cadena de Alzajera, murió por disparos de bales de miércoles cuando cubría una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania ocupada. El canal Katarit dijo que la reportera, una palestina cristiana de 51 años, fue asesinada deliberadamente y a sangre fría por las fuerzas israelíes. De su lado, el primer ministro de ese país, Naftali Bennett, afirmó que probablemente murió por disparos palestinos. Otro periodista, Al-Qsahera, productor de Aliyah Shamit, resultó herido en el mismo accidente. Un fotógrafo de AFP en el lugar confirmó que Abu Akel vestía chaleco de prensa cuando recibió el disparo y no había palestinos armados en la zona, según agregó. El ejército aseguró que hubo un intercambio de tiros entre sospechosos y las fuerzas de seguridad y que está investigando el hecho y viendo la posibilidad de que los periodistas fueran atacados por palestinos armados. Por su parte, Estados Unidos exigió una investigación transparente sobre la muerte de la periodista. Israel ocupa el puesto 86 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en 2021 y para este mismo mes, pero el año pasado, solo en un día, siete periodistas murieron y 14 medios de comunicación fueron atacados. Elizabeth Almonte, Teleuniverso al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!